Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'm a stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Capítulo 11. Seducción y compras. Entonces, eh, su boca estaba seca, y la sangre aún gopeaba de donde ella arrastró sus uñas a lo largo de su espalda como para recordarle que incluso cuando él estaba arriba, ella tenía el control. Su cuello era un collage de mordiscos y chupetones que solo un cuello alto podía ocultar y solo por poco. Pero, más allá de eso, se la pasó de la mejor manera posible. Madara, como siempre, fue insaciable, pero esta vez se acercó a él con un hambre que hizo que todas sus otras sesiones parecieran un beso en la mejilla. El reloj decía que eran las 7, empezaron a las 5, pero el sol estaba saliendo. Aparte del dolor y la necesidad desesperada de rehidratarse y comer, se sentía genial. La suave curva de su retaguardia brillaba a la luz de la mañana que logró colarse en su residencia temporal, ella era otra cosa mientras se estiraba, su esbelta belleza a la vista, el cabello húmedo por el sudor y otros aceites naturales. Pero como siempre, fue esa pequeña sonrisa que llevaba lo que arrastró sus ojos lejos de su belleza, aunque se demoró en cada curva. Sé que mi retaguardia dificulta tu habilidad para hablar, pero deseo escucharte después de tantos meses. ¿Meses? Preguntó sentándose, su dedo en su barbilla y la sonrisa en su rostro lo detuvo. Ella ronroneó suavemente, besándolo, su cuerpo serpenteando alrededor de él una vez más en ese o tan maravilloso abrazo que se estaba convirtiendo en una adicción para él. Encontró una nueva fuente de vitalidad donde no debería haberla y estaba listo para empezar de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasa con tu clan? Sus manos quemaban a lo largo de su piel, de alguna manera ella siempre era tan cálida, como un fuego siempre hambriento de más de él, lista para devorarlo si la dejaba. Y era tan tentador simplemente entregarse a ella. Pero contraatacar era parte de la diversión. El hoy estaba perdido para él. La chispa de pasión en sus ojos se convirtió en un infierno. Cuando, tarareó, moviendo las caderas como el océano en una tormenta. Cuando caíste en ese portal, y yo me lancé tratando de ir tras de ti. Lo besó una y otra vez como para compensar el tiempo perdido que lo separaba, como para decir que lo sentía, como para decir tantas cosas que las palabras no podían. Sabía que te elegiría a ti sobre mi clan. Durante cinco meses, guió su mano hacia su cofre, obligándolo a agarrar sus deliciosos montículos que tenían un firme rebote. Durante cinco meses, deseé un toque que no podía tener, una voz que no podía escuchar, todo lo que deseaba me fue robado. Incluso mientras movía contra él, forzándolo a un ataque de gemidos y grúñidos. Entonces, entonces, conocí a tu amigo. Sasuke. En él, encontré a alguien en quien podía confiar. Podría confiarle mi clan. ¿Podríamos por favor no hablar de Sasuke mientras tenemos un poco de diversión? Ella se rió, apartando parte de su cabello y besándolo una vez más. En cuanto a cómo terminé aquí, dije esto, ¿no? La amante de tu amigo, la mujer Uzumaki, mito. Cuando los Uzumaki se unieron a nosotros en Konoha, se unieron tanto a los Senju como a los Uchiha, pude verlo fusionarse, nuestro tres clanes se enredaron irrevocablemente. Le pedí que encontrara una manera de sellarme para que pudiera volver a verte. Y entonces aquí estás, la sostuvo cerca, besándola profundamente. Estoy feliz de que estés conmigo. Ella gimió, estremeciéndose y derritiéndose sobre él, su fuerza desvaneciéndose bajo las olas de placer que los dañaban. Te extrañé mucho. Ella lo besó de nuevo, este fue simple. Te amo. Yo también te amo. Él grudó, corriéndose dentro de ella por lo que tenía que ser al menos la séptima vez desde que entró en este apartamento. Él volvió a caer sobre la cama mientras ella se levantaba y se estiró una vez más. ¿Cómo estaba todavía de pie? ¡Gah! Necesitaba dejarla exhausta sólo una vez en su vida, de lo contrario habría fallado como hombre. Pero no hoy. Tal vez en como una semana. O si la llevó de vacaciones o algo así. Sí, buen plan. Ahora bien, ¿dónde está el baño? Debo admitir que estoy ansioso por experimentar este futuro, particularmente este ramen y chiruka que mencionaste. Espera, Madara no sabía cómo ducharse. Bueno, ella sabía cómo bañarse, pero estaba acostumbrada a los ríos y esas cosas. Eso significaba que podía mostrarle cómo usarlo. Lo que significaba tocar más de su fascinante cuerpo. Genial, ahora estaba hambriento y duro otra vez. Aquí, déjame mostrarte cómo usar una ducha. Aparentemente, Sasuke también les había abierto a ambos una cuenta bancaria que había tenido intereses recurrentes durante varios años, de modo que por una vez en su vida realmente tenía dinero. Suficiente dinero para no tener que preocuparse por eso por un tiempo. Pero Madara estaba cargada. Si bien ella había renunciado a su papel como líder del clan, gran parte del clan vivía en tierras que estaban a su nombre. Y eso significaba mucho dinero para el alquiler. Mucho. Por eso, en lugar de ir a buscar ramen de inmediato, estaba sentado con ropa de ninja nueva que le quedaba bien y básicamente se parecía a su ropa anterior, esperando que Madara terminara de probarse la ropa. ¿A quién pertenecía esta ropa? Su cuerpo coincide con el mío casi a la perfección. Le preguntó desde más allá de la cortina del vestidor. Por una vez, ella pareció tener un poco de modestia, dejándolo afuera mientras se probaba la ropa. Realmente no parecía del tipo. Sonrió apoyando la cabeza contra la pared detrás de él, una bolsa de cosas ya acurrucada entre sus piernas como si la estuviera guardando como un tesoro. Sin duda habría muchas más bolsas por venir. Con suerte, comieron pronto. Es ropa nueva, hecha en otro lugar. Pero ni siquiera tomaron mi talla. Y quedan tan bien. Y ya están hechos. El futuro es increíble. Si no fuera de compras, podría haber sido adorable. Está bien, incluso entonces era bastante adorable. Pero, ¿cuál es el propósito de esta pieza de tela con volantes? Apenas cubre nada. Estoy empezando a dudar que mucho de esto sea para protección. Su mano salió de las cortinas pellizcando un par de ropa interior negra con volantes y un sostén a juego. Uno de los otros compradores, una mujer con cabello rubio que no reconoció lo miró con una ceja levantada. Pero no le importaba. Madara estaba comprando lencería, ¿cómo diablo se perdió eso? Más importante aún, ¿por qué le estaba explicando que era la ropa interior? Al menos, eso es lo que él pensaba que eran. ¿Qué? Tonterías, ¿cómo podría la ropa hacerme más? Oh, hizo una pausa, solo sus pasos daban alguna pista de que estaba dando vueltas frente a los espejos examinándose a sí misma. Veo. Sí, dejó que la P saltara, mientras reajustaba la bolsa para que nadie pudiera ver su elección. Ella se rió con una risa suave que solía hacer cuando le divertía su sufrimiento de una forma u otra. No hagas pucheros, porque estos serán en gran medida para tu beneficio. Otra pausa seguida de un chasquido. Especialmente cuando los quitas con tus dientes. La chica que estaba trabajando en la historia, una morena con aspecto de ardilla, se puso carmesí y trató de esconderse detrás del mostrador. Por ser una ninja legendaria, realmente no tenía ni idea del mundo moderno. No es que fuera mucho mejor, había algunas cosas que no entendía, como esos pantalones azules de tactoas pero que se llamaban jeans, la afición a las camisas ajustadas tanto para hombres como para mujeres. Pero bueno, todavía era Konoha. Solo un poco diferente de uno de donde él era. Además, todavía había tanta gente a la que necesitaba volver a ver. Como, la cortina se abrió y Madara salió, parecía una mujer completamente diferente. Al principio, pensó que acababa de sentenciar a una pobre mujer hermosa con la forma en que su boca cayó al suelo en medio latido de su corazón, su cerebro ya no estaba conectado con el resto de su cuerpo mientras su corazón, ojos y un amiguito tomaban el control de la mayoría de los procesos. Su largo cabello negro estaba recogido en una cola de caballo, y sus ojos estaban oscurecidos por un par de gafas de sol con montura roja que no recordaba haber tomado. Él reconoció vagamente su parte superior como una que ella agarró, pero se veía muy diferente de cómo pensaba que sería. Era un top blanco, que no se ajustaba tanto como colgaba sobre su esbelto cuerpo, haciendo que la curva de su cofre fuera más pronunciada pero aún llamando la atención sobre la curva expuesta de su cintura. Fueron sus pantalones los que lo sacaron del agua. Eran esas cosas de jeans. Y una comprensión de por qué eran tan populares surgió en su mente. Entonces, ¿cómo me veo? La dependienta dijo que esto estaba de moda. Abrió la boca, tratando de encontrar una respuesta que no fuera estúpida. Al no encontrar uno, su boca se convirtió en lo primero que podía pensar. Esos hacen que tu trasero se vea increíble. Yo también pensé lo mismo. Se giró para que él tuviera una mejor vista de su retaguardia una vez más. ¿Cómo? Él no entendía cómo estaban haciendo eso. Con una mano en su cadera reajustó sus gafas de sol, ya parecía que pertenecía a esta época, y como siempre su espada seguía en su cadera. Aunque dudo que pueda pelear con esto, los bolsillos son inútiles. Aún así, no hay nada de malo en tener ropa de ciudad. Probablemente debería explicarle que era mucho más probable que usar la ropa de ciudad que su equipo de ninja. O podría simplemente hacer lo que él hizo y usar su equipo ninja como ropa normal. Especialmente si iba a ser el ocaje en este Konoha. Ella tiró una pila de ropa en su regazo, su túnica vieja incluida entre ellas. Toma, compra esto, y luego iremos a buscar comida. ¿El Ichiruka está casi correcto? Sí. Finalmente una oportunidad para la comida. Comida realmente saludable que fue un regalo de los dioses y no una imitación superficial de la misma. En un santiamén, pagó su ropa con parte de su dinero y salió por la puerta cargando con media docena de bolsas llenas de ropa, cinco de las cuales eran de ella y una de él. Su apartamento no contendría todo esto. Estaba a tres pasos de la puerta antes de que todo se derrumbara. Ouch. Mira por dónde vas. Podrías lastimar a alguien, ya sabes. Estaba medio cubierto por la ropa, pero incluso sin mirar reconoció esa voz. Sabía a quién pertenecía, solo lo escuchó durante unos momentos de su vida, pero estaba arraigado en su alma. Era, mamá. ¿Qué? Kusina se puso de pie, luciendo exactamente como él la recordaba, lo que considerando que se suponía que había perecido hace bastante tiempo, era más que increíble. Mira, quiero decir que tienes más o menos esa edad y te pareces a Minato, pero tengo una hija, y solo una hija, principalmente debido a su cabeza gorda. Ella hizo un gesto con la mano como si estuviera espantando a un perro de una manera dramática. Oh, espera, no necesitas saber eso, supongo que eso es lo que Mikoto quiere decir cuando dice que hablo demasiado sin pensar. De todos modos, es bueno encontrarte, parecido a Minato. Esperar. Se levantó para mirarla a los ojos. Esto va a sonar realmente loco y probablemente igual de estúpido, pero soy tu hijo de otra línea de tiempo y tú estabas en el más allá en mi tiempo y todavía me gustaría conocerte y mi nombre es Naruto Uzumaki. Oh. Ella parpadeó con sus ojos morados por unos momentos antes de sonreír y encogerse de hombros. Sosteniendo la bolsa de comestibles. ¿Te gustaría acompañarme a cenar entonces? Estoy haciendo ramen. Estaba empezando a disfrutar de este Konoha. Capítulo 12. Maldita sea Tayuya. ¿No estás un poco demasiado aceptando este hecho? Madara se adelantó entregándole la mayoría de las bolsas que había dejado caer momentos antes. ¿Realmente los atrapó a todos? ¿Por qué fue tan rápida? Hacía un poco de calor en cierto modo. Bueno, de muchas maneras. Aún así, su rostro tenía el ceño fruncido y su mano descansaba sobre su espada, los dedos bailando a lo largo de la empuñadura. Realmente debería recordarle que era ilegal. Kusina resopló como si no viera la amenaza obvia y las púas en las palabras de Madara que la alejaban como si no fuera gran cosa entre amigos tan cercanos. Oh, por favor, esto no es ni siquiera lo más extraño que me han dicho esta semana. Realmente, ya sabes, esto no supera a mi hija que llegó a casa y me dijo que se fugó con su novia que ni siquiera sabía sobre, Kusina suspiró con la mano en la mejilla, todavía no le he contado a Minato al respecto. Además, probablemente sea la cantidad justa de cosas extrañas para un martes. Es jueves. Lo corrigió, a menos que Sasuke jodiera los días de la semana de alguna manera, colocando algunas piezas más de la ropa de Madara en sus bolsos. Realmente debería hacer un clon y enviarlos. Es. Los ojos de Kusina se abrieron como platos y contó con su mano. Oh, bueno, eso hace que las cosas sean aún menos raras, pero un, ¿quién eres tú de todos modos? Eres la novia de mi hijo. Puedo llamarte mi hijo, ¿verdad? ¿Y confiar en ti para que me des un nieto para consentirlo? Lo último lo dijo en voz tan baja que dudó de que ella lo hubiera dicho siquiera. Sacó su mano hacia Madara, las compras en su brazo deslizándose hacia su codo. Sin presión, por supuesto, pero de todos modos, hola. Soy Kusina. No volveré a preguntar esto, ¿por qué aceptas tanto esta situación? Madara miró la mano como si fuera un arma apuntada hacia ella. Respóndeme honestamente o de lo contrario no te permitiré ver a nuestros hijos una vez que los tenga. Espera, niños. ¿De dónde viene esto? Kusina suspiró. Pues a ver aquí puedo sentir que hay alguien que no piensa con la cabeza, se parece mucho a Minato, sentí una conexión con él, él tampoco estaba mintiendo. Y había algo más, se tapó. Mentón, balanceándose cuando ella comenzó a caminar. Oh cierto. Minato me habló de él. ¿Lo hizo? Todavía no lo conocí, solo he estado aquí por un día. Quería conocer a su padre y todavía tenía problemas para averiguar por qué había tanto su caje. No tenía ningún sentido. Oh, ¿cuál era el lugar? Uh, en la Tierra del Viento. ¿Roran? Kusina chasqueó los dedos, todavía caminando hacia adelante asintiendo para sí misma. Sí. Roran. Ese es el lugar. Dijo que te conoció allí y que lo ayudaste a luchar contra un tipo malo, lo sé porque llegó a casa hablando efusivamente de lo increíble que era nuestro hijo, y yo estaba sentada allí preguntándome cuándo quedé embarazada y que pensó que Naruto era un buen nombre. Quiero decir, te queda bien ahora que leí ese libro de pervertidos y esas cosas, pero una gran sorpresa cuando sacó a mi pequeño naruco. ¿Has viajado en el tiempo antes? La mirada de Madara estaba sobre él ahora, ¿cuántas veces has ido al pasado y regresado? Se me olvidó. Tampoco pensó que eso fuera canon o no. Mira, te lo dije. En el momento en que dijiste tu nombre y todas esas cosas, supe que estabas diciendo la verdad. Entonces puedes llamarme mamá, ¿de acuerdo? Giró, manteniendo el ritmo incluso cuando caminaba hacia atrás, eso también va para ti, alguien que dará a luz a los hijos de mi hijo. Ella chilló pateando sus pies y mordiéndose el labio. Ah, estoy tan emocionado. Oh, y Minato va a estar tan feliz. Debería estar en casa esta noche, especialmente si es jueves. Debería estar en casa. Jadeó, girando una vez más, su sonrisa era brillante y llena de alegría. Esta va a ser una gran cena familiar. Ah, estoy tan emocionada. Sí. Una cena familiar. Con su mamá, papá, una hermana que no sabía que tenía que se había fugado, lo que sea que eso significara, y su novia barra amante barra como demonios quisiera llamarse Madara. Empiezo a ver el parecido familiar. Madara siguió su ritmo, la mirada y el ceño fruncido que tenía hace unos momentos desaparecieron y fueron reemplazados por la misma mirada suave en sus ojos y la sonrisa que solo le mostró. Con su atuendo a la moda, Madara parecía estar hecha para este periodo de tiempo, y lo único que estaba fuera de lugar era la espada en su calera. Ella será una excelente abuela para nuestros hijos, continuó Madara caminando, incluso mientras permanecía de pie en un estado medio aturdido. ¿Niños? Entonces, dime, Madara, ¿cómo es que conociste a Naruto? Yo me estaba bañando en el río y él chapoteó frente a mí, lo amenacé con hacerle muchas cosas crueles, a menos que se explicara. Oh, qué romántico. Ahora, ahora, solo tengo que preguntar, ¿cómo te enamoraste de él? Yo era el líder de mi clan, todos en el mundo me temían o me respetaban, para ellos yo era un dios, un enemigo o alguien a quien tratar de usar. Madara ni siquiera parpadeó mientras pelaba el vegetal que Kusina le había encomendado como si simplemente estuviera enumerando hechos. Él fue el único que me hizo sentir que era humana, el único que me desafió y me mostró el camino que había estado buscando durante años. Él casi podía escuchar su sonrisa mientras comenzaba a cortar la verdura. Eso hay que es fantástico en la cama. Rishitas las de Kusina salieron de la cocina. Se sonrojó, escaneando el comedor de la casa de sus padres una vez más. Era más o menos como lo imaginó, pero aunque no era exactamente la misma casa que vio cuando él y Sakura entraron en una dimensión diferente, era bastante parecida por dentro, pero en lugar de una versión emo de sí mismo llamada Menma en las fotos era una chica con cabello largo y rubio, no se parecía a su jutsu sexy, las proporciones estaban mal, pero básicamente era la versión femenina de sí mismo llamada Naruko. Aparentemente, ella nació el 7 de julio, lo que la convirtió en su hermana mayor, suponiendo que ella quisiera un hermano. Esto fue raro. Más raro que cuando descubrió que Karin era su prima. ¿Qué se suponía que debía decir? Hola, técnicamente soy tus y mamá y papá se pusieron a trabajar unos meses después. Entonces, la voz de su madre salió de la cocina mientras colocaba otro plato en el lugar correcto. ¿Por qué lo echaron de la cocina? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes dos son pareja? Eso dependería de a quién le preguntes. Escuchó la pausa de Madara seguida de su cuchillo siendo colocado. Para él, ha sido solo una semana, con poco más que unas pocas horas separando nuestra partida y nuestra reunión. ¿Y para ti? La alegría en la voz de su madre desapareció y todo quedó en silencio como si el mundo estuviera esperando escuchar la respuesta de Madara. Para mí, hubo esa pausa de nuevo. Para mí, fue una hora de furia, un día de remordimiento, una semana de arrepentimiento y casi medio año tratando de encontrar alguna manera de volver a verlo. Fue solo gracias a Sasuke y a esa mujer Uzumaki, mito, que pude pudo reunirse con él una vez más. ¿Demonios, de verdad? Supongo que realmente estaba dando todo por sentado. Ella realmente renunció a mucho para venir aquí y estar con él. Él iba a compensarla. De alguna manera. Pero eso es suficiente sobre esto, estoy con él una vez más y me encuentro capaz de sonreír una vez más. Ahora dime, ¿cómo funciona ese dispositivo? ¿Eh? Cusina hizo un sonido confuso que resonó en sus oídos. ¿La olla arrocera? Realmente eres del pasado. Permíteme mostrarte el maravilloso mundo de la cocina moderna. Me pregunto si ella se olvidó de que él cocinaba la mayoría de sus comidas. Bastante bien, pero me temo que será de poca utilidad. Le he informado a Naruto que él será el que cocinará la mayoría de nuestras comidas, su ramen es maravilloso. Realmente no debería hacerse ilusiones. Mientras Madara y Cusina continuaban hablando aparentemente de nada, él terminó la mesa de la cocina, solo había cuatro lugares para colocar, uno para él, otro para Madara, otro para Cusina y otro para Minato, quien ella estaba convencida de que sería. Allá. El aire zumbó por una fracción de segundo y un cuna y de forma extraña que colgaba de la pared se balanceó, luego hubo un destello. Y se quedó allí. Cabello rubio largo y puntiagudo, ojos azules que eran tan similares a los suyos, una túnica abierta extravagante lamida por las llamas que se usaba sobre el atuendo Hounen estándar. Era Minato Namikaze. Oh, parpadeó mirando a su alrededor como para asegurarse de que estaba en el lugar correcto, Uh, hola, ¿quién eres? Una fría sonrisa que podría rivalizar con el ceño de Madara se apoderó de su rostro, y un cuna y estaba girando en un dedo. Si tu respuesta es que eres el novio de mi niña, será mejor que empieces a correr. Oh, un, soy Naruto, técnicamente soy tu hijo de otra línea de tiempo. Eventualmente, esto dejará de ser extraño e incómodo. Se encogió de hombros ofreciendo una sonrisa, aparentemente nos conocimos antes en Roran. Oh. Oh, oh, oh. Eres tú. Ja. Sabía que no estaba loca. Kusina me llamó loca durante un mes después de eso. Hija, pero ambos esperábamos un niño, y bueno, tú. Minato le hizo un gesto, ahora sonriendo con orgullo. Bueno, asumo que te encontraste con tu madre, espera, eres biológicamente nuestro hijo, ¿verdad? ¿Y no solo espiritualmente? Uh, creo que sí, quiero decir que te encontré de nuevo, bueno, tu alma, cuando te devolvieron a la vida, y mamá también estuvo sellada dentro de mí por un tiempo con el Kyuubi, así que uh, sí. Estoy bastante seguro. Tuvo la relación más extraña con sus padres. Sacó su mano, Minato no dudó en tomarla. Es un honor volver a verte. Asimismo, aunque estoy ansioso por conocerte más, y sabes validar que no estoy loco, me gustaría ver a mi esposa. Minato estrechó su mano brevemente e incluso lo abrazó con un solo brazo. Para ser honesto, estaba un poco preocupado de que fueras el novio de Naruto o algo así, no quería quitar una vida hoy. No te preocupes, ya estoy ocupado, mi novia está allí con mamá. Mamá. Ja, ¿te está amenazando con la adopción? Minato le ofreció un guiño y se deslizó hacia la cocina. Cariño estoy en casa. Lo siguió principalmente para asegurarse de que Madara fuera bien recibido. Una vez que llegó allí, Madara estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos, su mano mojada buscó la de él. Tu madre es bastante agradable, me recuerda a Mito, tu padre también parece fuerte. Me alegra que te gusten. Es una prueba más de que nuestra línea será fuerte. Justo su línea. Sabes que antes de tener hijos vamos a tener que casarnos, ¿verdad? Madara sintió, su mano apretándola de él con más fuerza. Mi respuesta es sí, pero si tardas mucho en hacer la pregunta, te robaré ese derecho. ¿Era una propuesta? Uh, vamos a calmar las cosas antes de que las cosas se vuelvan locas al... ¿Qué quieres decir con que se fugó? Minato gritó, su rostro rojo de ira, giró agarrando su kunai. Naruto, vas a ayudarme a enterrar a este Tayuya. ¿Esperarlo? ¿Por qué ese nombre me sonaba familiar? Kusina resopló, agarrando el brazo de su esposo. Minato Tayuya es una niña. Entonces, ¿con quién se fugó mi niña? Oh, entonces así era como iba a suceder. Tayuya, Kusina estaba tratando de contener una risa y fallando. Y sí, Tayuya sigue siendo una niña. Nuestra hija se fugó con una niña. Yo, la ira se escurrió de él y dejó caer su kunai al suelo, con los ojos temblando. Yo. ¿Yo qué? A pesar de esto, la cena con la mayor parte de su familia fue agradable. Capítulo 13. ¿A qué demonios te refieres? La vida en esta Konoha no era tan diferente de la anterior. Fue a misiones, luchó contra los malos, salvó una aldea de vez en cuando, a menudo metiéndose en más problemas de los necesarios sólo para que todo arreglara todo lo demás. También aprendió mucho de su madre y su padre, como por qué sería una mala idea que él aprendiera el Flying Thunder God Jutsu. Matemáticas, la respuesta era matemáticas. Ninguna cantidad de chakra podría resolver un problema matemático. Bueno, podría convocar a un sapo para que lo hiciera por él, pero eso no es exactamente útil cuando está tratando de hacer algún tipo de cálculo mental que giró a la velocidad de la luz, y como tres letras diferentes y algún extraño símbolo ondulado que ni siquiera hizo. Saber cómo se llamaba sólo para no terminar dentro de un árbol no era algo práctico. Pero pudo mostrarle a su padre cómo agregar un elemento, el Rasengan, así que fue increíble. También descubrió por qué había tanta gente caminando con el título de Okage. La respuesta era tan simple que si era una serpiente, bueno, técnicamente era una serpiente, sólo una serpiente que él conocía muy bien. Sasuke. Todo fue culpa de Sasuke. De alguna manera, el bastardo había logrado cambiar la forma en que trabajaba Konoha para que pudiera haber varios Okage. Originalmente fue diseñado para dar representación a múltiples clanes, y aunque esa era todavía la idea, eventualmente evolucionó a un tipo de consejo donde había hasta tres Okage en un momento dado con uno actuando como un diplomático extranjero. Y Tsunade planeaba retirarse pronto, y si seguía haciendo misiones y probándose a sí mismo, probablemente sería la próxima persona en la fila. Principalmente porque, como dijo Tsunade, nadie más era tan tonto como para aceptar el trabajo. Sólo había una cosa en su lista que había estado postergando desde que llegó aquí. Se quedó mirando la barra, el olor acre de la bebida que bramaba en la calle era tan denso que casi podía verlo. No era un bar sórdido o sombrío, pero tampoco era uno de los elegantes, era sólo un lugar común y corriente que contrataba a chicas bonitas para atender a los clientes. Lo que lo convirtió en el lugar perfecto para encontrar a Jiraiya. Eso y que podía escuchar la fuerte carcajada por la que su sensei era conocido viniendo desde el interior del edificio, a menudo seguida por un chillido y luego una risita de la pobre camarera que lo estaba entreteniendo. ¿No estaba casado con Tsunade? ¿No tenía nietos? Supongo que algunas cosas realmente no cambian, no pudo evitar reírse rascándose la nuca. A decir verdad, había estado posponiendo esto desde que se dio cuenta de que Jiraiya estaría vivo, y no se había topado accidentalmente con el hombre como lo hizo con su madre, por lo que probablemente se había retrasado mucho. ¿Cómo qué demonios se suponía que debía decir? Bueno, mejor tarde que nunca, je, eso fue probablemente lo que pensó Jiraiya cuando comenzó a revisar su entrenamiento. Entró en el umbral y encontró a su sensei casi al instante entre la escasamente poblada multitud de la tarde. Jiraiya se sentó con un par de fulanas de bar que mostraban mucho escote y seguían tocando al anciano. Todos eran actores, ellos fingiendo estar interesados en él, y él fingiendo que no lo sabía mejor. O al menos eso es lo que solía pensar, pero Jiraiya era otra cosa, podía entrar a cualquier bar y ser tratado como un viejo habitual sabiendo el nombre y las historias de todos. Jiraiya no era solo otro actor en la obra, era el director, escritor y protagonista. Se acercó a la mesa donde su maestro estaba sentado riéndose con dos chicas que le estaban dando tanta atención a su sensei y que no tenían ninguna para él. Por lo que pareció una vida, miró fijamente al hombre mientras no le pagaba nada, no había duda de que era Jiraiya, se parecía a él, actuaba como él, vestía como él, ciertamente olía como él, incluso bebía como él. Con sus padres, sabía que estaban en el más allá desde antes de que pudiera recordar, por lo que nunca sintió su pérdida. Pero con Jiraiya, sintió una pérdida más profunda que cualquier otra. Y ahora, mirando al hombre una vez más, lo sintió de nuevo. Mira, entiendo que ver a una leyenda como yo puede causar todo tipo de emociones, pero llorar en medio de un bar es simplemente grosero. Jiraiya giró su taza de sake, apenas mirándolo con el rabillo del ojo. Lo siento, olió, limpiándose la lágrima que se había formado. Solo ha pasado un tiempo. Ahora tenía la atención de Jiraiya y el anciano tomó un sorbo de su bebida, escudriñándolo como si fuera un pedazo de carne. Te pareces un poco a mi estúpido Minato, pero estoy bastante seguro de que tiene una hija y, aunque su esposa está un poco loca por los bebés, dudo mucho que haga un clon solo para aumentar sus probabilidades de tener nietos. Bueno, en realidad soy su hijo de otra línea de tiempo en la que ya no están vivos, tengo el Kyuubi sellado dentro de mí, y luego finalmente me entrenas y pereces y bueno, va, Jiraiya se quitó de encima a las chicas, inclinándose hacia adelante para mirar su bebida. No estoy lo suficientemente borracho para estar alucinando así, diablos, apenas estoy mareado, guay, ah demonios, ¿qué día es hoy? ¿Eh el jueves? Joder, el hombre se derrumbó en su asiento parpadeando durante unos segundos antes de verter la botella directamente en su boca. Bueno, ahora tiene sentido. Será mejor que te sientes y tomes unas copas conmigo. Solo prométeme que no intentarás arreglar mis problemas matrimoniales. O algo así. No pudo evitar sonreír y reír antes de sentarse. Algo me dice que tú y Granny se llevan mejor contigo apenas. Jaja, para que lo entiendas. Apenas funcional sigue siendo funcional después de todo. Ahora bien. Bebamos mi pupila de otra dimensión. No hubo vacilación mientras se servía otras dos tazas de sake y las bebía él mismo. O línea de tiempo, o como quieras llamarlo. Espera, déjame adivinar, ¿tu nombre es Menma? Uno, es Naruto. Entonces a tu salud Naruto. A pesar de todo, Hirai ya logró sacarlo de debajo de la mesa. Menos mal que Madara estaba en una misión. Firma esto. Madara tiró el papel para que cayera directamente frente a él, el bolígrafo lo siguió poco después antes de volverse a hurgar en su refrigerador, sin duda buscando una bebida de fresa que su madre también le había expuesto. Su cabello normalmente salvaje estaba suelto en una cola de caballo que florecía hacia afuera y estaba sostenido por dos alfileres, eran parte de un conjunto. Uno con una espiral de Uzumaki y el otro con el símbolo de Uchiha. La consiguió después de completar su primera misión. Claro que ella lo regañó por gastar dinero y comprar baratija sin valor, pero desde entonces había encontrado alguna manera de asegurarse de mezclar los dos en cada uno de los numerosos atuendos que vestía. Parecía la shinobi moderna y de moda que proliferaba en el mundo. Aunque a veces todavía actuaba como una bárbara primitiva, ya que siempre estaba feliz de sacar su espada en una conversación. Decir que amenazó con violencia si las cosas no salían como ella quería no era exactamente correcto, era sólo como ella y bueno, usó la amenaza de violencia, en exceso. ¿Cuál era probablemente la razón por la que sus únicos amigos eran su madre y, er, bueno, él? ¿Qué es? Se tragó el trozo de ramen que aún tenía en la boca, podría haberlo leído, pero parecía una cosa larga y con muchas palabras que era para cosas oficiales, eso, y sus ojos tenían cosas mucho mejores para mirar. Como Madara, y su retaguardia. Lo había visto muchas veces antes, pero como el ramen, dudaba que alguna vez se cansara de mirarlo. El silbido de un refresco recién abierto se extendió por la habitación y Madara se levantó para tomar un sorbo de su bebida, con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Papeles de matrimonio, nos vamos a fugar. Oh, fugarse, bueno, estuvo bien, pero, oye, espera. ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó con las compras con mi madre? Ella firmó como testigo. Ella se encogió de hombros y caminó para apoyarse en su hombro, acariciando su rostro en su cuello y momentáneamente haciéndolo olvidar las cosas extra. Pero luego recordó que se trataba del matrimonio, como en todo ese asunto del compromiso de por vida, aunque cuando surgió el tema de Madara, ella consideró que todo el asunto no era más que una formalidad. A sus ojos, a pesar de que sólo se conocían desde hacía unos dos meses, eran algo más que almas gemelas. Y dado que él más o menos la abandonó durante medio año y luego ella renunció a su vida en el pasado para estar con él. Además, no podía imaginar la vida sin ella. En especial, la sensación de despertar con ella en la cama cada mañana. ¿Pero no quería que tuviéramos una boda? Sigue hablando de eso cada vez que cenamos. Claro, estaba siendo utilizado como sustituto de su hermana técnica fugitiva que se fugó con una chica Tayuya, pero estaba bien, estaba feliz de tener una familia en más de un sentido. Es una pena que su más o menos hermana y un más o menos cuñada estuviera actualmente en Uzushio Gakure comenzando una nueva vida. Se le cayó eso cuando nos enteramos de que estoy embarazada, tomó otro sorbo de esa bebida de fresa que en realidad no sabía a fresas ni iría remotamente a la fruta. Miró a su compañera de vida barra aparente prometida con los ojos muy abiertos, pasando de sus ojos negros a su estómago a un plano y deteniéndose en su cofre en el camino. Oh, también estoy embarazada. Parpadeó, mirando el documento por unos segundos más antes de tomar la pluma y firmar con su nombre. Madara estaba embarazada, de su hijo, y su primera acción después de enterarse fue fugarse con él, en lugar de decirle que estaba embarazada para que pudieran hablar de esto. Y la gente lo llamó estúpido. Al menos cuando la caga lo dice primero antes de intentar arreglarlo. A menos que no sepa que la cagó, momento en el que a menudo era el último en enterarse y alguien iba a llamarlo estúpido. Entonces supongo que ahora estamos casados. No se sentía diferente. Madara no se veía diferente. El refresco descansaba sobre la mesa cuando Madara comenzó a envolverlo. Técnicamente, una vez que les demos ese papel, nos casaremos y tú serás Naruto Uchiha, pero antes de hacer eso, creo que es hora de celebrar. De alguna manera, su camisa ya estaba en el suelo y los pantalones de ella estaban a medio camino cuando ella se sentó ahorcajada sobre él. Espera, ¿por qué tenía las manos atadas a la espalda? ¿Cuándo pasó eso? Y, espera. ¿Qué quieres decir con Naruto Uchiha? Capítulo 14. ¿Demonios? ¿Se acabó? La vista que saludaba a la mayoría de los viajeros a la tierra de sus antepasados, eran las ásperas y turbulentas aguas del estrecho mar que separa la isla del continente. La segunda vista es la costa irregular que había sido azotada por el mar angosto y estaba ahogada por una capa permanente de niebla que ocultaba los muchos peligros naturales, desde serpientes marinas gigantes hasta los remolinos de los que la isla obtuvo su nombre. El interior de la isla era apenas mejor, el clima era como el de la Tierra del Fuego, cálido a menudo demasiado cálido, empeorado por lo húmedo que estaba toda la isla como si alguien estuviera constantemente hirviendo agua bajo sus pies. Exuberantes junglas asfixiaban incluso a las montañas más altas, no eran tan altas como los árboles de Konoha, pero eran más espesas, y era imposible saber dónde empezaba un árbol y terminaba otro. Un espeso pantano dominaba las tierras bajas, donde una gran cantidad de criaturas acechaban en la sopa como aguas. Todo en la Tierra estaba tan lleno de vida pero tan lleno de desolación. Los árboles caídos alimentaron a la próxima generación de retoños y ninguna isla tenía criaturas tan expertas en la eliminación como las que llamaban hogar a esta isla. Desde la pequeña y linda rana azul y naranja que quería como mascota, pero con solo tocarla probablemente lo eliminaría, hasta el tigre que, por alguna razón, podría usar el chacra del rayo. Estaba muy lejos de la tierra sin vida que había visto una vez en la línea de tiempo original. Aunque ese podría haber sido un lugar más seguro para ir de vacaciones en familia. No es que deba preocuparse considerando que al menos la mitad de su grupo era un okage, un futuro okage podría haber sido un okage o haber sido entrenado por el okage, y la otra mitad tenía no menos de dos capitanes de ambu y su esposa, Madara Uzumaki. Uchiha. Pero el lado de la isla que pocas personas conocían era algo completamente diferente. Un mar azul brillante se extendía por millas frente a él, las olas rompían sobre una playa de arena blanca y pura que lo recibía con los brazos abiertos. Muchas personas solían decir que las playas de Ucio eran el secreto peor guardado del mundo. Era un paraíso. ¡Guau! Un mechón de cabello rojo brillante salió disparado detrás de él, una camisa ligera voló en el aire seguida rápidamente por una falda floral verde mientras su madre saltaba y gritaba como si tuviera dieciséis años. Se lanzó hacia la playa como si tuviera apenas un día. Más de veinte casi bailó a lo largo de la arena dando vueltas para gritarles. Dense prisa, lentos golpes. Quiero patear traseros en voleibol. Y construir castillos de arena. Y surfear. Ella jadeó, con las manos en las mejillas como si acabara de recordar por qué estaba tan emocionada. No he ido a surfear en años. Espera. ¿Dónde está la choza de Naruko? ¿No dijo que estaba instalada en esta playa? Es un poco más abajo, cariño. Su padre fue el primero en seguirla, recuperando sin esfuerzo la ropa que ella se había quitado. Se suponía que íbamos a sorprenderlos, recuerda, pero creo que acabaste decirles que estamos aquí. Su más o menos hermana y su más o menos cuñada se habían fugado y se habían mudado a Ucio para convertirse en vagabundos de la playa. Aparentemente, tuvieron éxito y ahora más o menos eran dueños y operaban una acogedora choza en la playa. Oh claro. Vamos chicos. Vamos. Cusina saltaba por la playa viéndose perfectamente en casa con su cabello rojo ondeando al viento como una pancarta anunciando su llegada. ¿Por qué estoy aquí? Una voz gruñona y molesta gruñó como las olas rompiendo detrás de él. Se giró, viendo algo que todavía no estaba muy seguro de cómo sentir. Era jirailla, con un ojo morado y luciendo como un vagabundo pervertido de la playa con un pecho excesivamente peludo expuesto, con una mano alrededor de la cintura de Tsunade sosteniendo a la cerca, ambos no del todo borrachos pero no del todo sobrios, balanceándose cada uno sosteniendo un cerveza. Pero el que habló fue algo que nunca pensó que venía. Era su hija, Sashiko, una belleza de cabello plateado que era tan hermosa como lo había sido Tsunade en su juventud, y el doble de feliz. Y ella solo era como tres años mayor que él. Ella era una zorra. Pero también era familia. Porque, dijo Tsunade arrastrando las palabras, el autor no tiene ganas de continuar con tu historia en este momento, así que tendrás un cameo en esta. Sashiko suspiró y siguió suspirando, era el suspiro prolongado que uno tenía que forzar y decía mucho de disgusto. Era un suspiro que había recibido muchas veces por muchas personas diferentes. ¿Pueden ustedes dos por favor no romper la cuarta pared? No, murmuró Jirailla, acariciando el cuello de Tsunade. El autor sabe que no es divertido, pero necesita relleno para el episodio de la playa. Os odio tanto a los dos. Con eso, Sashiko se alejó en la vaga dirección en la que habían ido Kusina y Minato. Madara caminó hacia él, vistiendo un bikini negro revelador que abrazaba su cuerpo y mostraba cada curva encantadora y un par de anteojos de sol con lentes reflectantes que ocultaban sus ojos. Pero no ese pequeño ceño fruncido que adornaba su rostro. En sus manos estaban los tobillos de su propio niño rubio de tres años, Izumi Uzumaki Uchiha, que se mordía los tobillos y luchaba contra el agarre de su madre. Toma, le entregó a su hija por el tobillo, no es que Madara fuera una mala madre, ni mucho menos, se aseguró de que su hijo fuera una pequeña máquina de destrucción absolutamente letal para cuando llegara a la escuela y le enseñó muchas cosas. Pero, sus instintos maternos naturales estaban más o menos limitados a eliminar cosas que amenazaran a su hijo. Se volvió caminando por la playa sin tanto de otra palabra. Ninguna explicación de por qué le tocó a él ocuparse de su hija, ni ningún indicio de por qué la estaban manipulando al revés. Probablemente fue algo bueno que Kusina rapten a su nieta regularmente para una crianza normal. Te amo. Dijo en voz alta mientras miraba su retaguardia siguiendo de cerca a su esposa. No estaba siendo un pervertido, ese era simplemente el lugar más natural para que sus ojos descansaran. Además, también era lo más seguro, si no lo hacía, accidentalmente podría mirar a alguien más y Madara los eliminaría si fueran mujeres. Fue por eso que a Madara no le gustabas a Chico, y el sentimiento era mutuo. Ella giró hacia él su largo cabello azabache apenas perturbado por el viento mientras una sonrisa burlona adornaba sus labios. ¿Por qué también dices eso cuando miras mi retaguardia? La sonrisa volvió a crecer, sí, era un nuevo trauma infantil, hombre, su hijo iba a ser jodido con una madre como ella y un padre como él. Aunque a menudo digo que te amo cuando miro mi propia retaguardia. Caminó tras ella, su hija balanceándose con cada paso mientras continuaba haciendo algo al revés en sus manos. ¿Por qué su hijo estaba boca abajo? Ah, una vez más continúa sorprendiéndome con tu habilidad para aprender, me da esperanza para nuestra hija. Se dio la vuelta una vez más, caminando orgullosamente con un rebote extra en su paso, cualquier asquerosidad que había invadido su estado de ánimo hace unos momentos había desaparecido. Tal vez tenga que recompensarte más tarde. ¿Tiempo de acción mami papá? Preguntó Izumi, agitándose para tratar de mirar a su madre, con la lengua sobresaliendo de su lengua. No estaba muy seguro de dónde aprendió ella esa frase, pero no fue de él. Él culpó a Madara porque con frecuencia crecía bastante cada vez que su hija preguntaba sobre su vida íntima levemente saludable. ¿Puedes quedarte con la abuela? Lo siento, cariño, creo que Gran Gran y el abuelo quieren pasar un tiempo a solas. Probablemente porque Kusina siguió comparando esto con su luna de miel. Y sabía exactamente lo que pasaba durante una luna de miel, seguro que la mayor parte era un borrón y pero tenía algunas cicatrices y no podía usar cuero alrededor de sus muñecas sin tener una erección, así que tenía una idea bastante buena. MMMK, Izumi dejó caer su peso como un saco. Luego comenzó a temblar de nuevo como si estuviera tratando de caminar. Se detuvo, inclinando la cabeza hacia él para que pudiera ver sus ojos azul oscuro. Su hija se veía completamente como su hija, mientras que lo único evidente de su madre era su cabello rizado. Papá, quiero bajar. ¡Cai! Dejó caer a su hija sobre la arena blanda. Ella hizo un sonido que estaba cerca de Bue. Y se empujó hacia arriba, escupiendo un poco de arena de su boca. Pensándolo bien, realmente no podía quejarse de las habilidades de crianza de Madara. Si su hijo sobrevivía, sería nada menos que un milagro. Amigo, ¿qué diablos te pasa? Una voz femenina áspera atravesó las olas rompiendo y emocionó los ruidos de Cusina seguidos rápidamente por una palmada en la parte posterior de su cabeza. ¿Qué tenía su cabeza que invitaba a la gente a golpearlo en la cabeza? Puedes andar tirando a un niño así. Ni siquiera me gustan. Oye, mira, ella está bien, mi hija está, bien, probablemente no era lo mejor para decir, incluso si era la verdad. Divirtiéndose, ¿y qué tiene de malo que pegues?, se giró para verse a sí mismo mirando a una chica rubia de ojos azules y marcas de bigotes en las mejillas. Ambos quedaron boquiabiertos. Esto era más extraño de lo que pensaba que sería. Como seis veces más raro que cuando conoció a Menma. Era él, solo una versión femenina de él. Supongo que eres naruco. Bueno, ya había tenido un comienzo fantástico con su hermana más o menos gemela. Sí, gimió ella pellizcando el puente de su nariz. En una escala de te pareces a mí, mi madre te crió en un laboratorio porque ella es una idiota obsesionada con los bebés. ¿Qué tan raro es que existas? U, donde aterriza accidentalmente viajar en el tiempo al pasado, arruinar el futuro y luego viajar hacia el futuro. Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza manteniendo un ojo fijo en su hija para que no se escapara y tratara de acariciar a un tigre que, por alguna razón, puede usar chacra de rayos. De nuevo. También mi nombre es Naruto y el nombre de mi hija es Izumi. ¿En serio? ¿Naruto? ¿Eres como una versión masculina de mí o algo así? Él asintió. Oh, gracias, demonios. Naruko suspiró soltando una carcajada y pasando una mano por su largo cabello rubio. Al menos no eres un maldito clon, los clones son espeluznantes. No como el Jutsu sino como un clon de probeta. Al diablo con esto. Dices joder mucho. Izumi sonrió a Naruko durante dos segundos antes de caer hacia atrás en la arena, agitando los brazos como si estuviera tratando de hacer un ángel de arena. Lo siento, resopló ella, un leve sonrojo adornando sus mejillas. Mi esposa se me contagió. Pero de todos modos, creo que escucho a Tayuya y mi madre pelear, eso no puede ser bueno. Se dio la vuelta, las varias bolsas de comestibles se balanceaban en sus manos. Bueno, supongo que es nuestra madre. Demonios, tengo un maldito hermano. Esa fue mi reacción cuando aparecí aquí por primera vez. Pero como tener una familia en general. Él sonrió, ofreciéndole una mano. ¿Quieres que tome algunos de esos? Claro, le entregó la mitad. Sabes que realmente debería agradecerte, tu aparición es probablemente lo que impidió que mi madre nos persiguiera y tratara de implantar a uno de nosotros con un hijo. Así que gracias por satisfacer su extraño deseo de tener un nieto. Oh, no hay problema, se rió, empujando a Izumi de la arena con el pie. Vamos chorro, vamos a ver si la abuela puede hacerte ramen. Una vez más, su hija era su hija hasta la médula. Se volvió hacia su hermana, o lo que fuera. Así que supongo que no te gustan los niños. No, odio a las mocosas mocosas. Una de las ventajas de ser lesbiana es que no hay ninguna posibilidad de terminar accidentalmente con una de esas. Se hizo a un lado mientras Izumi corría entre ellos fingiendo volar como una gaviota. El tuyo es un poco lindo, pero eso es probablemente porque me recuerda a mí. Ten cuidado, ella te corromperá. Ja, a menos que a Tayuya le crezca mágicamente una polla y bolas, seré, mirar. Una voz estridente rompió la paz con un ladrido que sonó como si le hubiera sacado el mordisco por la espalda y lo hirió hasta acabarlo con una zanja y dejó el cuerpo como un mensaje. Era el tipo de voz que era fácil de recordar una vez que la escuchó nuevamente, e instantáneamente recordó exactamente quién era Tayuya. Baja, enfadada, pelirroja. Te dije que ella no está aquí ahora mismo. Así que deja de preguntar. Esa sería mi esposa. Solo dime dónde está. Él la miró y se le escapó la risa. Y esa sería nuestra mamá. Ella se unió a él en la risa asintiendo con la cabeza. Supongo que tengo la extraña atracción de nuestros papás por las pelirrojas ruidosas. ¿De quién es su madre? No es Karin, ¿verdad? No, no, su nombre es Madara. El voleibol había comenzado bastante inocente. Sin chakra, solo pura habilidad física, pero luego las chicas se volvieron competitivas y se convirtió en una zona de guerra donde los hombres se turnaron para ver cómo se disparaban nuevos cráteres en la arena mientras Tsunade, Sachiko, Kusina o Madara clavaban la pelota al infierno y atrás. La única razón por la que la bola no reventó fue que tenías ellos que la hacían casi indestructible. El juego terminó cuando Madara recibió la pelota con su espada que podría haber jurado que dejó en Konoha. A continuación, hubo un concurso de construcción de arena. Izumi ganó con un montón de arena que tenía una estrella de mar en la parte superior porque las otras chicas instantáneamente comenzaron a librar guerras de personas de arena. En este punto, la mayoría de los hombres y lesbianas se habían sentado y miraban el programa. Luego vino la competencia de surf. Tsunade y Sachiko chocaron rápidamente. Su madre se hizo trizas como si hubiera nacido en el agua. Al menos eso es lo que pensaba. Luego, Madara agarró una tabla y la avergonzó, montando una gran ola con tanta habilidad y gracia como tenía con el manejo de una espada, una diosa de la destrucción que giraba y giraba. Antes de que se dieran cuenta, el sol se estaba poniendo y su primer día en la playa estaba llegando a su fin. Madara se sentó a su lado, su cabeza descansando sobre su hombro con su mano sobre la de él. La luna apenas besando el mar estrellado. Si alguno de ellos fuera romántico, la escena podría haber creado un estado de ánimo o algo así. —¿Oye, Naruto? —¿Sí? —preguntó, apoyándose en su cabeza y sintiendo su prolongado suspiro, eso le dijo todo lo que necesitaría saber. Estaba feliz, más que feliz. Y él se sentía de la misma manera. —Te amo. Lo sé, yo también te amo. Conocerte fue lo mejor que me pudo pasar. Siento lo mismo. Él sonrió con el pulgar sobre su mano. Incluso con todo lo que pasó y todos los cambios hechos en la línea de tiempo solo con Sakura, espera. No se suponía que debían estar aquí. ¿Recordaste decirles a Sakura y Tobirama de dónde íbamos, verdad? Me acordé de decirles, sonrió, si me creyeron o no, es una historia diferente. El fin.